¡Hey chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, yo estoy aquí muy bien, la verdad estoy súper bien Y bueno, el día de hoy, el video es, la verdad es, no sé, yo le he puesto consecuencias de haberme ido dos años de YouTube ¡Dios! Fueron dos años, ¿no? Y antes de comenzar, quiero decirles que independiente de cuánto llevemos, saben que se les lleva en el corazón Y quería hablar de esto precisamente porque hace, en abril del 2012, creo este canal con una convicción Divertir a la gente, hacer que se sientan bien todos, por cosas que pasan en la vida, hace dos años, ya van a ser dos años He decidido retirarme de YouTube, digo no más, pero hoy vuelvo, ¿no? Y mucha gente está asustada, más que todos ustedes, los suscriptores, hay muchos que tienen convicción Y ya les explico por qué convicción Y muchos están, ¡Tiago, te fuiste dos años! Pero mucha gente se ha suscrito, muchos ya no creemos que vuelvas a ser el mismo Muchos están como preocupados Aunque hay otros que me apoyan ¡Tiago, eres el mejor! ¡No has cambiado! ¡Ya no eres el de antes! Es increíble ver el apoyo de muchos de ustedes como youtubers, suscriptores Amigos que se quedan ahí independiente de que tú no hayas estado en estos últimos dos años Obviamente en YouTube, en la plataforma han pasado muchas cosas en estos dos años Y lo primero, chicos, que quiero que entiendan Es que yo no me voy a ir Razón número uno por la que no me quiero ir Están ustedes, ¿sí? Y ahorita tengo una plena convicción De que quiero llegar al millón de suscriptores Miren, día a día me levanto y lo voy a lograr, ¿sí? O sea que cuando tú, tú lo único que tienes que hacer Tú que estás ahí, ¿sí? Ya voy a hablar un poco de las consecuencias Pero quiero que tengas claro Que cada video que hago tiene un propósito Un propósito Que es llegar a ese millón de suscriptores ¿Sí? Y como tengo ese propósito tan metido en la cabeza Que nadie me lo va a sacar ¿Qué crees que va a pasar? Voy a llegar Obviamente necesito de tu ayuda Que cada video que veas lo compartas Si realmente te gusta y sientes la pasión De que te divierte Compártalo, dale like Estés pendiente de lo que yo subo Porque eso va a ser Que tú y yo Porque les cuento que es el millón Se logra con un millón De ustedes, ¿sí? Lo logré Estoy inspirado No, mentiras Pero es en serio, chicos Ahora, las consecuencias son muchas Inevitablemente ahorita el canal Es como si volviera a comenzar Y eso me emociona Porque es volver a llegar Y si ya lo hice una vez Y logré tener 150 mil suscriptores En un año ¿Sí? Solo Pues ahora estoy con ustedes Y esto me emociona realmente Saber que estoy con la calidad De personas que son ustedes ¿Sí? Amigos youtubers Que sé que hay muchos youtubers Que estarán también viendo esto Como ustedes, amigos suscriptores Es fantástico, la verdad Estar acompañado de personas como ustedes Que lo apoyan a uno día a día O sea, es increíble el apoyo Que ustedes nos dan Y realmente tengo la convicción De que cerramos noviembre Y lo vamos a cerrar súper bien Pero el próximo año, chicos Va a ser increíble Se los aseguro Ya sé cómo funciona YouTube Tengo la experiencia Tengo las habilidades Y lo más importante Los tengo a ustedes aquí apoyando Entonces Lo único que tengo Es plena convicción Y creencia De que lo vamos a lograr ¿Mhm? Consecuencias hay muchas Ya les dije Me fui dos años Pasaron muchas cosas en dos años Muchos de ustedes se fueron ¿Sí? Pero ahí viene ¿Quién fue el más importante Que se quedó? Tú que estás ahí ¿Sí? El que te vas a divertir Viendo eso ¿Mhm? Eso es lo más importante Solo les quería decir que Eh... Pues sí Fue duro No estar dos años Posiblemente ahorita Seríamos muchos más Pero lo que les digo No me voy a rendir ¿Sí? Primero Se cae el mundo Antes de que se caiga el canal ¿Sí? Ahorita Estoy Completamente comprometido A subir las cosas Que los hagan divertir día a día De estar con ustedes De tratar de responder Cada comentario ¿Sí? Obviamente Al principio Ahorita que volví Lo podía Y ahora ya otra vez Somos muchos Y me queda más complicado Pero estoy ahí Para ustedes ¿No? Y trato De estar para todos Obviamente Si me acosan por Facebook No voy a poder estar contigo Porque me estás acosando ¿Sí? Pero si Si un día me dices Hola Tiago Espero que estés muy bien Obviamente En el comentario Te voy a responder Pero si estás pendiente De Twitter y Facebook Obviamente va a ser Mucho más fácil Que te respondan ¿No? Pero quería decirles eso Que aquí me tienen Que espero que tengan Un martes excelente Que a pesar De que me fui De que pasaron Dos años De cualquier otro Podría decir Y retirarse De irse Y de caer En el fracaso Para mí no está Esa palabra En mi vocabulario Más Fraque No me tiras No está en mi vocabulario La palabra fracaso No está dentro de mí ¿Sí? Retirarme Y sentir Que perdí ¿Sí? Que no logré Realmente Sacarle una sonrisa A alguien Que no logré Divertirlo Que no logré Llegarle a alguien Y sacarle Un momento Agradable ¿Sí? No está Ni esa palabra Fracaso El de que no puedo No lo voy a lograr Eso no existe En mi mente ¿Sí? Y el hecho De que haga Que no exista Hace que sucedan Cosas extraordinarias ¿No? Entonces Solo espero Que esta semana Se diviertan Con mis videos Que la pasen De lo mejor Y que vean Que consecuencias No hay ¿Sí? Pueden haber sido Dos años Pueden haber sido Cinco ¿Sí? Pero tengo La plena convicción De que vamos A hacer muchos más Y les vamos A llegar a más Pero eso está En tus manos ¿Sí? De que cada vez Que veas un video Lo compartas Le des like Y me apoyes Así que espero Que tengas Un excelente martes Y que toda la semana La cosa es de diversión Un abrazo chicos Y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!